¿Qué tal todos? Soy Jaspreet Singh de MinorityMindset.com y bienvenidos a la mentalidad minoritaria. Si estás interesado en invertir en bienes raíces, estás en el lugar correcto, porque en este video voy a llevarte a través de un negocio de bienes raíces. En realidad voy a hacerlo justo enfrente de ti porque acabo de cerrarlo con esta propiedad hace un par de horas y esto va a ser un trato divertido. Esta es una casa de 1050 pies cuadrados, tiene cuatro dormitorios, un baño y está en una zona realmente impresionante, zona muy densa, un montón de gente se está moviendo aquí. Como se puede ver, es una especie de zona densa este es un lugar donde la gente quiere estar, te voy a llevar a través de la casa y te voy a llevar a través de la oferta porque esta propiedad necesita trabajo. Así que vamos adentro. Así que tan pronto como entras, puedes oler esta propiedad, te golpea una ola de humo, necesita trabajo, así como se puede ver, las paredes están medio descoloridas, el suelo está medio sucio, voy a llevarte a algunas habitaciones y verás más de lo que quiero decir. Pero antes de comprar esta propiedad, era propiedad de un propietario que había vivido aquí por un par de años él estaba alquilándola por algo alrededor de 900 al mes, que es muy por debajo del valor del mercado, pero no estaban cuidando de la casa, como se puede ver, no hay nada hecho, ni siquiera hay lámparas aquí, las paredes están asquerosas, quiero decir, simplemente asqueroso en todas partes, es marrón, toda la casa apesta, quiero decir, tan pronto como entras apesta, tienes decoloración por todas partes, había varias personas que vivían aquí, fumaban constantemente, día y noche, y así como está cubierta de humo, huele a moho, es asqueroso, y ya sabes, estoy diciendo que es respugnante, pero crea oportunidades para los inversores como yo, así que como se puede ver aquí, a la derecha, solo paredes desagradables, mira esto, los pisos necesitan un montón de trabajo, vamos a la cocina y entonces, es una casa de remodelación, y así cuando la mayoría de la gente entra en una propiedad así, se asustan, se asquean, se alejan, porque quiero decir, incluso tiene bichos aquí, mira esto, estos son algunos bichos, tiene bichos por todas partes, que sí, ya sabes, entré en esta propiedad, estaba listada por 120 mil, y esta es una zona bastante decente, hay gente que compra casas en esta zona, como este barrio, y las demuelen, construyen nuevas casas, y las venden por mucho más, y así, ya sabes, tienes casas en esta zona, que se venden por entre, 150 a 400 mil dólares, y así, cuando vi esta casa por 120 mil, quería echarle un vistazo, la primera ventaja que tenía aquí, era que estaba ocupada por inquilinos, así que alguien que quiere ser propietario, no quiere tener que lidiar con echar a los inquilinos, o tener que lidiar con los inquilinos, así que ya has eliminado esa parte, el grupo de compradores, lo segundo es que si alguien estaba de acuerdo, un comprador estaba de acuerdo, con tener que echar a inquilinos, o tener que ver con eso, y podían ser flexibles con el cierre, la segunda cosa, es que la mayoría de las personas, que quieren una casa para vivir, entrarían aquí, olerían esta propiedad, e inmediatamente se irían, y si el olor no te atrapa, eran los bichos, fue el asco, porque esta propiedad, necesita trabajo, permítanme mostrarles arriba, son cuatro dormitorios, y un baño, eso no es el piso de arriba, aún me estoy acostumbrando a la propiedad, pero esa es que necesita trabajo, y así la mayoría de las personas, que quieren ser propietarios, no están en el negocio, de la renovación de viviendas, y por lo que no pueden imaginar, lo que se necesitaría, remodelar esta propiedad, esa es la oportunidad para mí, así que aquí está el piso de arriba, mira este suelo, está descolorido por todas partes, no sé qué es la cosa roja, se ve desagradable, solo tienes esta alfombra repugnante, y así fue la oportunidad para mí, porque he hecho un montón, de rehabilitaciones, he arreglado un montón de propiedades, esta sociedad está por todas partes, o sea, tienes parches en el techo, con cinta adhesiva, tienes madera rota, así que un montón de problemas, en la propiedad, y así es una oportunidad, porque la mayoría de la gente, no quiere lidiar con eso, y como estaba a la venta por 120 mil, eché un vistazo, porque sé que esto es muy debajo, del valor del mercado, y el precio justo, del valor de mercado de esta casa, es probablemente en el rango, entre 150 a 170 mil, estaba enlistada por 120, y nadie estaba haciendo una oferta, a pesar de que este es un mercado muy caliente, esta zona ha sido muy popular, o sea, tienes guerras de oferta, en cada casa que está en buen estado, en esta área, y esta propiedad, no estaba recibiendo ofertas, así que entré, entré creo en 104 mil dólares, con mi primera oferta, y terminamos llegando a un acuerdo, en alrededor de 112 mil, y así estábamos en el contrato, y durante el periodo de inspección, porque una de las cosas que debes hacer, cuando entras en un contrato, para comprar una casa, es que debes tener un periodo, de diligencia de vida, y cuando estaba en el periodo, de inspección, vi algunos problemas con la plomería, voy a llegar a eso, un poco más tarde en este video, pero debido a eso, terminamos renegociando, y ahora acabo de cerrar la propiedad, por 110 mil, y ahora que lo cerré, vamos a empezar a trabajar, a arreglarla, conseguir que se vea bien, conseguir que se alquile adecuadamente, con algunos inquilinos, que quieren vivir aquí, que quieran cuidar de la casa, así esta propiedad, puede empezar a generar algo de dinero, así que vamos a ir a través de la oferta, permítame comenzar con esto, ¿por qué quiero invertir en esta zona? Así que la primera razón, por la que quiero invertir en esta zona, es porque me he dado cuenta, de que los jóvenes, se están moviendo aquí, esta zona es una especie de ciudad antigua, y ahora estamos en Michigan, es una ciudad antigua, que está empezando a reconstruirse, empiezas a ver gente joven, eso ha estado sucediendo, durante los últimos dos años, pero sobre todo, en los últimos 12 meses, he visto a mucha más gente joven, mudarse aquí, porque hay una especie de ciudad hipster, que limita con esta zona, y que se está volviendo muy cara, así que los jóvenes, están empezando a mudarse acá, la segunda razón, por la que quería comprar en esta zona, es porque la ciudad, está empezando a invertir, en su propio crecimiento, así que la ciudad anunció, que quieren construir, un centro de la ciudad, así que la razón, por la que elegí este barrio, en particular, es porque justo al final, de la calle, está a poca distancia de aquí, la ciudad está proponiendo, tipo, una reurbanización, de toda la calle principal, en un centro de la ciudad, y ya han aprobado, el primer desarrollo, de 15 millones de dólares, en el que derribarían, un edificio, y empezarían, a construir, esta zona céntrica, transitable, así que quieren convertir, toda esta calle principal, en un centro, es un plan bastante grande, pero la inversión inmobiliaria, es de largo plazo, así que estoy muy emocionado, por eso, porque si comienzas, a construir este centro, de la ciudad, verás más restaurantes, más vida nocturna, y más cosas, empiezan a suceder aquí, lo que atraería, a gente más joven, lo que haría, más gente, querer vivir acá, y por eso, yo he aprobado, ya han aprobado, un desarrollo, de 15 millones de dólares, mucha gente no lo sabe, pero es por eso, que quieres ver, lo que está pasando, en la ciudad, puedes hablar con el ayuntamiento, hablar con el departamento, de construcción, ver lo que está pasando, estar al día, porque mucha gente, no sabe nada al respecto, aún no han puesto, la primera piedra, así que quiero estar, en esta zona, antes de que el valor, de las propiedades, empiece a dispararse, antes de que los alquileres, empiecen a dispararse, por todo el dinero, que va a fluir allí, así que la razón, por la que quiero estar, en esta área, estar invirtiendo, en esta área, es porque quiero, bueno, me encanta la ubicación, la gente se está mudando acá, y el dinero está empezando, a fluir hacia acá, porque las empresas, quieren estar aquí, tienen empresas, de reurbanización, la segunda razón, es por la propiedad en sí, busco propiedades, en dificultades, ya sean financieras, o físicas, porque no me gusta, pagar de más, por las cosas, es mi forma de ser, quiero asegurarme, de que consigo un trato, y así con esta propiedad, en particular, el propietario, tenía problemas con la propiedad, tenía que hacer un montón, de renovaciones, él realmente gastó, algo de dinero, haciendo algunos, de los trabajos, de alcantarillado, no puedes ver realmente, las renovaciones, en esta propiedad, en el interior, porque él no lo gastó, en la cosmética, pero él gastó dinero, en hacer algunas, de las clases, de cuestiones más fundamentales, con la plomería, y el alcantarillado, y debido a eso, tuvo que derribar el garaje, reconstruirlo, así que pasó, una buena cantidad de tiempo, y dinero, logrando dejar, la propiedad, fundacionalmente bien, pero luchó, con el trato, con los inquilinos, no tenía una empresa, de gestión de la propiedad, los últimos inquilinos, que tuvo aquí, por 900 de al mes, no estaban pagando, el alquiler, no estaban cuidando, la propiedad, quiero decir, puedes ver la forma, de la propiedad, basta con ver estas paredes, está por todas partes, por todas partes, las paredes, están como ahumadas, y necesitan trabajo, verdad, y así, no solo no le pagaban, los inquilinos, no cuidaban la propiedad, y así, cuando yo estaba, tratando de verla, los inquilinos, estaban viviendo aquí, pero no estaban pagando, el alquiler, y ahora los inquilinos, ya se han mudado, así que en cierto modo, funcionó a mi favor, porque los inquilinos, se han mudado, por lo que no tengo que lidiar, con nada de eso, y así me gusta esta propiedad, porque el vendedor, quería vender, no quería lidiar, con este dolor de cabeza más, sabía que el mercado, estaba caliente, así que decidió sacar provecho, y así fue una oportunidad, para mí, porque ahora tengo que, encontrar un acuerdo, por debajo del mercado, en un mercado súper caliente, he hecho ofertas, en múltiples propiedades, en esta área, pero me superaron, cada una de ellas, porque todo el mundo, está tratando de comprar, una casa en este momento, y así las propiedades, como esta, están infravaloradas, ofertas en dificultades, proporcionan oportunidades, para inversores, porque ahora estás buscando, en las propiedades, que la mayoría de la gente, no está viendo, la mayoría, van a ver la propiedad, y van a entrar, y van a salir inmediatamente, porque solo la forma en que huele, la forma en que se ve, no se siente, como una casa nueva todavía, y es por eso, que me gusta esta propiedad, porque fui capaz, de conseguirla por debajo, del valor del mercado, lo compré por 110 mil, creo que podemos ponerla, totalmente renovada, en un rango de 10 a 20 mil dólares, estoy anticipando, más cerca de los 10 mil, 10 a 15, pero tengo un presupuesto de 20, para renovaciones, para tenerlo listo, y otra razón, por la que me gusta, esta propiedad en particular, es porque a pesar, de que se vea fea, tiene en realidad, una gran forma, así que tenemos, un espacio de semisótano aquí, así que esto aquí, es el acceso, debajo de la casa, no es un sótano, no está construido, sobre una loza, una loza como un tipo, de cimentación de cemento, se construye, sobre un semisótano, así que el espacio, debajo de la casa, y cuando hicimos, la inspección del edificio, el inspector bajó, debajo de la propiedad, y vio que la plomería, es toda nueva, y vio que está construido, sobre losas de cemento, con el cimiento, es muy bueno, la electricidad, es muy buena, todo en la propiedad, que es como estas cuestiones, importantes, son buenas, es solo la estética, está fea, que es lo mejor, que se puede pedir, cuando estás buscando, una propiedad de inversión, porque la cosmética, se puede arreglar, relativamente barato, pero las cuestiones, fundamentales, como si tienes, una propiedad, que está a punto, de caer, o si tiene, problemas mecánicos, problemas de plomería, problemas eléctricos, esos pueden llegar, a ser muy caros, muy rápido, las cuestiones estéticas, como la pintura, quiero decir, esto va a ser, una especie de trabajo, de pintura caro, porque tenemos que fregar, toda esta suciedad, fuera, y probablemente, podemos tener que, tendremos que poner, unas cuantas capas, de pintura, quiero hacer el suelo, quiero mejorar, los electrodomésticos, va a costar dinero, pero no es tan malo, como si tuviéramos, que levantar la propiedad, y arreglar los cimientos, y hacer todo eso, me gustan las unidades, multifamiliares, pero en este mercado, este mercado de vendedores, ha sido muy difícil, encontrar una unidad, una unidad multifamiliar, te mostramos el cuarto de baño, para que puedas ver la bañera, basta con ver el techo, hay bichos volando alrededor, no sé si puedes verlo en cámara, pero se puede ver, que es solo muy, viejo, el suelo aquí no es bueno, voy a renovar el suelo, y así ya sabes, unidades multifamiliares, son un poco difíciles de conseguir, así que es por eso, que he estado buscando, en casas unifamiliares, pero de nuevo, la ubicación es muy importante, y como encontrar una buena oferta, es muy importante, es por eso, que he estado buscando aquí, así que primero, tienes que saber, dónde comprar, en segundo lugar, cuando se trata de la negociación, tienes que entender el mercado, este es el momento, de grabar el video, un mercado de vendedores, así que, tienes que entender, que si quieres jugar, en el mercado de vendedores, tienes que saber, cómo encontrar ofertas, para mí no me gusta pagar de más, por eso estoy buscando, tipos de ofertas, en dificultades, voy a hablar de cómo se puede hacer esto, pero solo tipo, tienen que entender, que si no quieres estar compitiendo, con estas propiedades, súper lindas, tienes que encontrar, tienes que encontrar propiedades, en dificultades, es un poco más de trabajo, pero así, se pueden encontrar ofertas buenas, y luego, cuando realmente, llegas a un contrato, para comprar una casa, ahí es donde, tienes que asegurarte, de hacer la debida diligencia, así que el mercado de vendedores, en este momento, lo que realmente me preocupa, es que un montón de gente, está comprando casas, sin ninguna contingencia, sin ningún periodo, de diligencia de vida, lo que significa, que tan pronto, como entras en un contrato, para comprar una casa, tienes que comprarla, si no la compras, pierdes tu depósito, nunca haré eso, porque lo hice una vez, y fue mi peor operación inmobiliaria, y terminó mordiéndome el trasero, así que no lo hago, siempre negocio, el periodo de la diligencia de vida, quiero un mínimo de cinco años, y lo que hago, durante ese periodo de contingencia, es traer a mi inspector, lo primero que hice, fue traer a un inspector, de edificios, recorrió toda la propiedad, caminó por el techo, fue por debajo de la propiedad, revisó la mecánica, revisó la fontanería, revisó la electricidad, así que fue a través, de toda la propiedad, y me dijo, si había algo realmente malo, con la propiedad, y no había, así que eso fue una buena noticia, estéticamente sí, esta propiedad necesita trabajo, pero en las principales, cuestiones fundamentales, que era buen sitio, lo segundo que hice, fue conseguir una inspección, de la línea de alcantarillado, porque en estas casas antiguas, debes asegurarte, de que tu línea de alcantarillado, está funcionando, y no se está ejecutando, en problemas importantes, y lo que pasó aquí, fue que esta empresa vino, tomaron una cámara, la pasaron a través, de la línea de alcantarillado, y pensaron que había, un montón de raíces allí, también descubrimos, que parte de la línea, del alcantarillado, fue completamente reemplazada, y una parte de ella no lo era, y así debido a estas raíces, debido a este tipo de línea, de alcantarillado, yo sabía que eso podría ser, un problema potencial importante, y también potencialmente, podría estar bien, en función de cómo nos ocupamos de ella, y fue entonces, cuando renegociamos, el precio de 112 mil, a 110 mil, y terminó estando a mi favor, porque hablé con la empresa, de fontanería, y esencialmente, lo que dijeron fue que está bien, lo que tenemos que hacer, es limpiar la fontanería, una vez al año, eso me va a costar, entre 600 y 900 dólares al año, así nunca tendré que preocuparme, por los problemas de plomería, pero también tengo que sacar, un par de miles de dólares, del precio de compra, con el fin de conseguirlo, así que estoy bien con eso, y en realidad, no es nada importante, solo una especie, de cuidado preventivo, para asegurarse, de que la línea del alcantarillado, sigue estando limpia, porque hay algunos árboles, en la propiedad, así que quiero, asegurarme, de que estos árboles, no tengan las raíces, entrando en la propiedad, así que esa fue la segunda cosa, cuando se trataba de asegurarse, de que, esto iba a ser un buen negocio, era asegurarse, de que la propiedad, estuviera bien, y también tengo un inspector, de termitas viniendo, porque cuando tienes un semisótano, si hay madera, en el semisótano, quieres asegurarte, de que no hay termitas allí, así que esto es realmente interesante, porque el inspector, me dijo, sabes que, no voy a ir al sótano, y se fue y rechazó, unos cientos de dólares, solo porque no quería ir, al semisótano, a pesar de que, cuando llamé, a la empresa de inspección, de termitas, les dije, que se trataba de una propiedad, con un espacio de semisótano, y me dijeron, que no había ningún problema, así que el inspector vino, y este nuevo, en su nuevo F-150, dijo, no quiero ir al semisótano, se fue, terminó funcionando, porque mi inspector, de edificios, entró en el espacio de semisótano, y dijo, Jasper, te acabas de ahorrar, unos cientos de dólares, porque no hay madera, aquí debajo, porque en el espacio de semisótano, que es donde quería ir, para ver si hay termitas, en la madera, no había madera allí, todos eran bloques, de cementos, y así que dijo, que no tenía nada, que preocuparme, con las termitas, en fin, un trabajo, y terminó funcionando a mi favor, así que después de entrar, en un contrato, para comprar una propiedad, asegúrate de hacer, la debida diligencia, en la propiedad, cuando haces tus propias inspecciones, y también quieres hacer, tu propia diligencia, en el área, en la que estás comprando, es probable que quieras hacer eso, antes de hacer la oferta, pero quieres saber, dónde estás comprando, para mí, quiero saber, dónde va el dinero, y quiero saber, dónde va la gente joven, porque esos son los próximos lugares, de moda, verdad, hay un montón de gente joven, que está buscando, el próximo lugar para estar, esto es lo que yo estoy buscando, también, eso es lo que estoy buscando, como inversor, así que son cosas, que tienes que prestar atención, luego cuando se trata, de las renovaciones, en sí, ahora, esas van a estar empezando, en realidad, esta noche, esta tarde, y las renovaciones, van a ser estéticas, vamos a renovar el suelo, vamos a sacar la basura, de esta propiedad, para que no huela, a mierda, nunca más, vamos a actualizar, los accesores de iluminación, solo repintar toda la casa, vamos a actualizar, la cocina, electrodomésticos nuevos, así que va a aparecer, mucho mejor, vamos a mejorar el baño, el baño es desagradable, vamos a limpiarlo, así que no hay más bichos aquí, quiero decir, es solo un montón, de pequeñas cosas, y podemos hacer, que la propiedad, se vea mucho mejor, sin hacer nada, muy importante, no vamos a hacer nada, como tirando una pared, o hacer nada de eso, porque queremos, que sea un alquiler, es decir, este es un buen formato, solo que queremos, que esta propiedad, se vea bien, porque cuando alguien ve esto, ahora, si entran, van a pensar, que es un vertedero, van a irse, inmediatamente, y así podemos hacer, un montón de renovaciones aquí, la segunda cosa, que voy a hacer, o en realidad, ya he hecho, esta persona vino, como justo después, de que cerramos el trato, hay un montón de árboles, como he mencionado, y así hay ramas de árboles, que colgaban sobre la casa, y eso es una responsabilidad, porque si la rama del árbol, se rompiera, si hay una tormenta, y la rama cae en la casa, tu techo está dañado, ahora tienes gente, potencialmente herida, y eso es un gran problema, así que echa un vistazo, a estos árboles, se puede ver enormes árboles, no más ramas, pasando por encima de la casa, lo tenemos aquí también, si puedes ver, no hay ramas, pasando por encima de la pared, no estoy seguro, de que puedas verlo bien, pero no tenemos más ramas, por encima de la casa, así que acabamos, de quitar esa responsabilidad, así que hay que asegurarse, de que el exterior, esté bueno, vamos a pintar, parte de este porche exterior, porque este porche, se ve feo en este momento, hacer que algunos trabajos, de jardinería ligera, solo hacer que la casa, se vea bien, así que cuando hablamos, de tratar de encontrar, un buen lugar para invertir, donde va la gente, uno de los indicadores, más fáciles, de solo conducir, alrededor de un barrio, y buscar un par de cosas, uno, busca letreros de patios, me encanta, cuando veo la gente, que tiene letreros de césped, sobre las cosas, que les apasiona, porque muestra, que las personas, se preocupan por su propiedad, solo tienes que conducir, a través de los barrios, ver a nuestra gente, el cuidado de su propiedad, están haciendo jardinería, ponen carteles, o son comunitarios, si ves eso, que quiere estar aquí, siente que pertenecen, a una comunidad, y la gente siente, que pertenece a una comunidad, quieren estar ahí, lo segundo que hay que buscar, es gente paseando, tienes gente paseando, con perros, sacando a pasear, a los perros, y dando paseos, en bicicletas, entonces es una zona segura, porque la gente, se siente segura, dando paseos, la gente se siente segura, paseando la bicicleta, y la tercera cosa, que me gusta buscar, si ves esto ahora, sabes que estás, en una buena zona, porque si ves a niños, jugando fuera, porque los padres, se sienten seguros, dejando que sus niños, jueguen fuera, sabes que es una buena zona, porque si no lo fuera, entonces los padres, estarían ahí afuera, no estarían ahí afuera, con los niños, o estarían ahí afuera, con ellos, asegurándose, de que nada pase, así que hay que prestar atención, a las pequeñas cosas, la gente cuida las propiedades, la gente se siente segura, la gente se preocupa, con las propiedades, lo suficiente, como para arreglar el paisaje, si es así, esta podría ser una buena zona, ahora quieres ver, si hay dinero fluyendo, en esta zona, puedes hablar con el ayuntamiento, para ver qué negocio, están entrando, puedes leer las noticias, ver qué está pasando en el barrio, pero involúcrate con tu comunidad, quiero decir, si sabes lo que está pasando, en la comunidad, eso es una oportunidad para ti, porque en el sector inmobiliario, el uso de información privilegiada, no es ilegal, porque si sabes que una empresa, va a instalarse en la zona, antes que los demás, simplemente estás, simplemente investigando, puedes sacar provecho de ello, comprando propiedades, o una inversión inmobiliaria, porque sabes que, si esta empresa se instala aquí, más gente querrá vivir aquí, y eso podría ser subir, los precios de las propiedades, o los alquileres, así que aquí estamos ahora, con esta propiedad, dame un par de semanas, para que podamos renovar, esta propiedad, y te mostraré, dónde estamos, en un par de semanas, listo, nos vemos pronto, muy bien, esta propiedad, es más o menos lista, está más o menos lista, echemos un vistazo al interior, así que aquí vamos, tan pronto como entres, verás que tenemos nuevas paredes, mira las paredes, tenemos pintura nueva, por todas partes, tenemos suelos nuevos, por todas partes, parece una casa nueva ahora, quiero decir, está todo limpio, huele mucho más fresco, se ve mucho mejor, tenemos lámparas, por todas partes, tenemos bombillas, tenemos un nuevo ventilador aquí, echemos un vistazo, a la cocina por acá, tenemos electrodomésticos nuevos, de acero inoxidable, donde está la bombilla, hay electrodomésticos nuevos, tenemos la estufa aquí, tenemos la nevera por allá, tenemos nueva lavadora y secadora, puedes ver que tenemos una marca nueva, por aquí, también ahora la casa se ve mucho mejor, y ahora por fin podemos tener una familia aquí, pensé que me llevaría unas dos semanas de hacerlo, terminó tomándome un poco más de tiempo, solo por el mercado en el que estamos ahora, estamos teniendo un momento difícil, en realidad abasteciendo este suelo, por lo que tomó un poco de tiempo, tuvimos un problema con los electrodomésticos, no estando disponibles, así que tuvimos que esperar más tiempo, para conseguir los aparatos, así que nos llevó cerca de cuatro semanas, aún así no es terrible, y el costo total de la renovación, incluyendo los electrodomésticos, incluyendo el suelo, incluyendo toda la renovación, incluyendo el trabajo de fontanería, que les contaba un poco antes, como teníamos que hacer algunos trabajos, con el alcantarillado, limpiar la fontanería, nos costó alrededor de 20 mil dólares, así que compramos la propiedad, por 110 mil, pusimos alrededor de 20 mil, con las renovaciones, así que estamos hablando en todo, de 130 mil dólares, lo que es realmente interesante, sin embargo, es que mi empresa de gestión de la propiedad, me dijo que ya tienen un compromiso flexible, para que alguien venga a vivir en esta propiedad, y se espera que paguen, 1,450 al mes, así que un poco más, de lo que los inquilinos anteriores, estaban pagando en esta propiedad, cuando se veía como un vertedero, así que mi objetivo, cuando invierto en bienes raíces, estoy buscando un mínimo, de 7% de retorno en efectivo, lo que significa, que cuando invierto un dólar, quiero obtener 7 centavos, al año, en flujo de caja, eso es después de todos los gastos, y esta propiedad definitivamente, debe ser capaz de lograr eso ahora, especialmente con los, 1,450 al mes, echemos un vistazo arriba, si te acuerdas, estas alfombras de arriba, eran tan desagradables, tenían estas manchas rojas, por todas partes, eran tan asqueroso, mira eso, hermoso piso por todos lados, se ve tan bonito, entras en esta habitación, donde había agujeros en las paredes, había cinta adhesiva, madera, solo había asquerosidad, por todas partes, quiero decir, todo se ve como una propiedad, bien armada, la razón por la que, cuesta un poco más, de lo que esperábamos, fue que mientras el contratista, estaba haciendo el trabajo, encontraron algunos problemas, en el techo, dijeron que podría haber, fugas potenciales, y algunos otros problemas, con eso, así que quisimos ser proactivos, y nos ocupamos de todos los problemas, en lugar de esperar, a que se conviertan, en un problema, así que terminamos pagando, un poco de dinero extra, para cuidar de eso, en este momento, y para evitar problemas, y así no tenemos que preocuparnos, por los problemas en el futuro, y por eso me costó un poco más, de lo que esperábamos, pero todavía estaba dentro, de nuestro presupuesto, así que terminó funcionando, bastante bien, y ahora es el momento, de rentar la propiedad, lo extraño, que este mercado, que estamos en el momento, al momento de grabar el video, nos muestra, es que es muy difícil, encontrar trabajo, porque un montón de gente, está comprando casas, un montón de gente, está haciendo renovaciones, y dos, es muy difícil, encontrar suministros, quiero decir, incluso el precio, de muchos materiales, desde la pintura, a la madera, es mucho más alto, ahora que hace un año, y para encontrar, como electrodomésticos, o ciertos suelos, ha sido mucho más difícil, así que si estás buscando, en las ofertas de inversión, inmobiliaria, incluye eso en tu proforma, ya que te va a costar, un poco más, de mano de obra, y un poco más de piezas, y podría tomar, un poco más de tiempo, conseguir las cosas, así que tenlo en cuenta, si estás buscando invertir, en bienes raíces en este momento, gracias por verlo, si te ha gustado el video, aquí tienes otro, sobre cómo empezar a generar, ingresos pasivos, que creo que te encantará, y mientras estás en ello, descarga nuestro pdf gratuito, sobre gestión del dinero, y como siempre, sigue luchando, pero a largo plazo, lo que realmente afecta, al precio de las acciones, son sus fundamentos, es decir, cuánto está ganando la empresa, cómo van los beneficios, están creciendo, están creciendo los beneficios, cómo es la gestión, y están innovando para el futuro, estas son las cosas, que realmente afectan, al precio de las acciones, de la empresa a largo plazo.